Entonces, maestro, ojalá no me tire su canción. Esta bandida se encuentran en Nueva York, se casó con un trigo y su familia dejó. Por eso ahora se encuentran preocupados, que le han mantenido ninguna información. Esta bandida se encuentran en Nueva York, se casó con un trigo y su familia dejó. Por eso ahora se encuentran preocupados, que le han mantenido ninguna información. Y como ahora ya le jala libre, de las que ya no tal vez se me olvidó. Vequice años que llevan por allá, solo tres casas, solo a todos los mandos. Vequice años que llevan por allá, solo tres casas, solo a todos los mandos. ¡Gracias! 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 Vequice años que llevan por allá, solo tres casas, solo a todos los mandos. Vequice años que llevan por allá, solo tres casas, solo a todos los mandos. ¡Gracias! 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 Hoy va cambiando, me buscó el avioncito, también empezó el dólar, y ya se nos volvió. Pensar que un día era una campesina, y pensar que tres barros, chica, quieta, se vio. Hoy va cambiando, me buscó el avioncito, también empezó el dólar, y ya se nos volvió. Y como ahora ya le llama al inglés, que el castellano tal vez se me olvidó. De quince años que lleva por allá, solo descartas, tu patrón con mando. De quince años que lleva por allá, solo descartas, tu patrón con mando. ¡Gracias!